Por un buen camino El gobernador del Cesar Franco Ovalle Angarita interactuará de la mano con la fuerza pública y los alcaldes municipales para articular todo el aparato logístico de seguridad que permita garantizar la tranquilidad de los habitantes del departamento. El anuncio lo hizo el mandatario cesarense en el primer taller sobre la estrategia de programa Departamentos y Municipios Seguros realizado por la Policía Nacional con los alcaldes municipales donde el gobernador le corresponde trabajar por el bienestar de los moradores de esta zona del país. Tenemos que brindar y garantizar la tranquilidad y especialmente a toda la población civil para que dentro de su trasegar y dentro de su vida cotidiana tengan una significancia frente al proceso que hoy nos atañe que es el tema de la paz y del posconflicto para poder atender a partir de una vez firmada el proceso de paz con la guerrilla de la FARC. Podemos atender todos los esquemas que correspondan dentro del esquema de seguridad y convivencia ciudadana. El gobernador dijo además que desde la Secretaría de Gobierno viene brindando un acompañamiento con el Fondo Institucional para que la fuerza pública tenga todas las herramientas, los insumos necesarios y pueda ejercer sus estrategias y manejar la actividad de seguridad. Asimismo tiene diseñado un paquete de ayudas en movilidad, tecnologías, mejoramiento de la infraestructura física de todos los puestos de policía, entre otras, para emprender esta tarea de forma conjunta. El mandatario expresó que tendrá el primer acercamiento con el Ministerio de Interior con el que busca articular un proyecto integral. Esa ha sido nuestra responsabilidad y queremos hacerlo en este primer semestre antes de tener aprobado el Plan de Desarrollo Departamental. Asimismo el Ejecutivo Departamental le solicitó a los alcaldes el acompañamiento a la fuerza pública para mejorar la seguridad en las localidades del departamento. De la mano con el comandante de la policía del municipio, con el coronel del ejército, el coronel Manrique, con el CTI y con la Armada. Ya hicimos el primer comité de seguridad y estoy a la espera de que me pasen todas sus necesidades.